Te voy a enseñar como instalar Vex Essentials en Beans Hosting para tu servidor de Minecraft Bedrock Vamos a crear un mundo nuevo para activar algunas opciones importantes Y vas a ingresar donde dice experimentos Ahora vas a tener que activar todas las opciones del modo experimental También activa la categoría de creadores de complementos tal como lo estoy haciendo yo Una vez creado exitosamente le damos en guardar y salir Este es nuestro mundo experimental Ingresa en el lápiz para editar Donde dice general encontrarás un botón de exportar mundo Sirve para descargarlo Ya tenemos nuestro mundo.mcworld Te vas a dirigir al panel Beans Hosting En el apartado archivos ingresa en la carpeta wars Una vez aquí vamos a crear una carpeta nueva para el mundo Ahí le añaden el nombre que deseen Ingresa la carpeta nueva que crearon Arrastran o le dan upload Para subir el mundo.mcworld Que previamente exportamos Ahora debemos descomprimirlo En los tres puntitos le damos en el botón un archive Y como verás estos son los archivos de nuestro mundo Ve ahora en startup del panel Y pon el nombre de tu mundo en esta casilla También puedes ir en el archivo server.properties En la línea level name Ahí agregas el nombre de tu mundo Ahora vas a descargar Vex Essential Esencial BP y RP de forma gratis En el Discord oficial que te lo dejaré en pantalla Para que te puedas unir Ve a tus archivos del servidor Ingresa en la carpeta behaviorpacks Y aquí vas a subir tu Vex Essential BP Luego tendrás que descomprimirlo Ahora ingresa a su carpeta Y abre manifest-info.txt Deberás copiar la UID y la versión Regresa a tus archivos del server Y entra en la carpeta WORDS Luego a tu mundo Donde dice WORDS Ve a viorpacks.json Vas a pegar este formato tal como está Regresa otra vez a los archivos del server Y entra en la carpeta Resourcer Packs Pega el Vex Essential RP Descomprimes Copias la UID y la versión Vas al mundo Donde dice WORDS Resourcerpacks.json Deberías tenerlo tal como este formato Y listo Ingresa a tu servidor Si te sale este menú Es porque lo hiciste bien Te habla el Tío Beans